¡Hola sabrosuritas! Me parece súper increíble que con estos ingredientes que seguramente tienes en tu casa vamos a hacer hoy un pan de plátano delicioso y súper nutritivo. Vas a necesitar quitarle la cáscara a estos dos platanitos maduros seguramente ya tienes dos en tu casa tienen que estar así de maduros para que el pan te quede súper dulce y súper esponjoso lo primero que vas a hacer es triturarlos con un tenedor suave muy suave te tiene que quedar una pasta más o menos como un tipo puré así vas a agregar tu aceite aquí te estoy poniendo los ingredientes pero también te los dejo en la cajita de descripción. Agrega el aceite poco a poco y revuelve hasta que quede totalmente incorporado a tu puré de plátano A continuación vas a agregar un huevo y procura que no se te vaya a ir ningún cascaroncito y lo único que tienes que hacer es revolverlo con tu puré de plátano Agrega una cucharada sopera bastante copeteada de vainilla para que le dé un toque riquísimo a nuestro pan y agrega un poquito de canela yo te sugiero que alrededor de media cucharadita cafetera para que quede sumamente delicioso Vas a agregar dos cucharadas de cocoa en polvo y vas a revolver la mezcla hasta que quede todo todo incorporado Ten cuidado cuando revuelvas la mezcla con la cocoa porque la cocoa es como que vuela así que trata de hacerlo muy suavecito para que no te vayas a manchar de cocoa Es momento de agregar nuestra harina y aquí yo te estoy poniendo harina de avena pero pues puedes ocupar cualquier harina que sea integral para que sea muchísimo más sano tu pan de plátano Vas a notar que la mezcla empieza a ponerse densa así que tú sigue mezclando para que todos los ingredientes queden súper súper incorporados El pan ya queda dulce de hecho con los dos platanitos que le pusiste pero si lo quieres más dulce agrega un sobrecito de stevia para que esté un poquito más dulce tu pan y sepa un poquito pues más rico para ti Si es que a ti te gustan las cosas dulces y si no lo puedes dejar así a mí la verdad me gusta así Ahora vamos a ocupar un molde como este para poner nuestro panqué yo le puse un poquito de papel encerado en la parte de abajo Esto me va a ayudar muchísimo a la hora de sacar y desmoldar nuestro panqué de plátano y que no se me pegue en absoluto Aún así debes de engrasar todo tu molde para que sea más fácil desmoldarlo Con la ayuda de una espátula trata de acomodarlo para que te quede así y puedes ponerle un poquito de nueces, avena, almendras o pasas al final para que quede aún más suculento Y vamos a llevarlo al horno por unos 30 minutos a 180 grados centígrados Antes de que te enseñe cómo quedó te voy a pedir que te suscribas a mi canal si es que te gustó esta receta Porque tengo muchas más recetas de estas fáciles, prácticas y súper deliciosas Así que si te gustó suscríbete, regálame un like y sobre todo comparte para que muchas personas puedan hacer este tipo de postres saludables Ve nada más que rico quedó el pan de plátano, súper esponjadito, es un postre súper nutritivo que además puedes hacer en solamente 20 minutos Comparte si es que te gustó y nos vemos en el próximo video